¿Qué? 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 Hay que estar en el puente, puente, puente Sí, abajo, arriba también No, arriba estoy yo No, no Uno acá Baje a uno De la liana Está andando uno acá Se murió Está andando Sí, tengo uno Puta madre Por arriba Me va a bajar, me tira, me tira No me tiro, no me tiro, se fe, se fe, se fe Me voy a la mierda, me voy a la verga ¿Qué?